y buenos días a todos como vais espero que muy bien ya sabéis que soy a los iglesias o si no lo sabéis pues soy a los iglesias este es el canal de ramsticks and the channel y aquí tenemos un par diferente de baquetas cada semana bien desde la semana pasada ya sabéis que no ya no anuncio en cada vídeo no voy a anunciar cuáles las baquetas que utilizo entonces nada de sorpresa para ver para todos y bueno pues nada cuál es lo que modelo está utilizando pues nada más y nada menos que las baquetas del señor roy james bueno supongo que estoy seguro que muchos no tienen ni idea de quién es pero bueno hablar de la historia de la batería origen su baterista de jazz nacido en boston en 1925 creo y bueno pues es un tipo que ha escrito parte de la historia de este instrumento sobre todo en el mundo del jazz big band etcétera etcétera si vais y buscáis un poco buscáis un hombre en wikipedia o en youtube o lo que sea pues podéis ver vídeos información verlo tocar y bueno como suele pasar con todo este tipo de figuras pues en todas en todos los años de desarrollo del jazz pues básicamente todo el mundo vale o sea si vais aquí empezáis a ver colaboración no sólo colaboraciones con la que tocaba bueno chicos es curioso porque empezó muy joven a tocar la batería entonces tuvo la suerte de empezar a con él comenta bueno si veis entrevistas del comenta que siendo muy joven estaba tocando en estrenos con los grandes no con sus hijos entonces bueno la verdad es que es muy interesante poder ver entrevistas y conocerlo un poco más porque porque bueno te das cuenta de lo que fueron esos años en el mundo de la música entonces nada yo como digo siempre yo no sabía quién era pero no le conocía mucho y a raíz de esto estaba viendo un poco más vídeos de información es de la y ahora es que es un tipo impresionante con un estilo de tocar muy muy particular sus solos son una pasada con golpes muy marcados tienen una manera de tocar a pesar de estar en el mundo del jazz también bastante rockera digamos de hecho podéis ver también comentan mucho su influencia en muchos bateristas de rock así que nada pues he tenido la suerte esta semana de conocer un poco más y de poder utilizar sus baquetas que antes de seguir hablando de ellas si os parece os lo voy a enseñar vale este es el modelo signature cilia del señor roy hens bueno pues nada ahí las tenéis vale te has podido ver aquí paquetas un poco diferentes de lo habitual no como podéis ver y vamos a dar como siempre para empezar las medidas si nos vamos a la página de cilia si nos vamos a la página de cilia ahí podemos ver la página de del producto de esta de esta baqueta y tenemos sus medidas por un lado diámetro 0,550 vale 0,550 de grosor vale 20 luego longitud 15 con 7 octavos de pulgada es que estaba viendo que es walnut well not stay finished me queda un poco en orsa mira no fíjate que esto mirando antes y no me había dado cuenta por determinación tengo muy claro que sea creo que se refiere más no es madera de jícori lo que pasa es que tiene esta determinación no un poco más oscura vale eso es lo que se refiere luego un tape muy 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 largo y una punta ovalada muy grande sobre todo en relación a la baqueta bien pues ya tenemos el resumen de las medidas traducción como hacemos siempre en 0,550 ya sabéis un 565 estamos por debajo en torno a un 7 a paqueta fina lo notas rápidamente cuando coges en la mano y bueno a los que os gustan las paquetas finas os gustaría esta paqueta vale hemos hecho longitud 15,7 octavos o sea estamos prácticamente las 16 pulgadas no un poco menos muy muy poco menos que las 16 pulgadas bueno no sé muy a veces es curioso cuando esas diferencias tan pequeñas no entiendo muy bien es difícil darse cuenta porque no porque un cambio tan pequeño parece que llama la atención que puede haber diferencia a la hora de tocar pero bueno la verdad es que luego cuando he estado probando ya veis que muchas veces se da el caso y ya os hablo alguna vez también de la de cómo me da la sensación de que en cuanto a longitud se nota más la influencia en función del grosor también no entonces en una paqueta fina pues probablemente se note algo más bien de verdad y si no vale es yo diría que una de las de los cipers más largos junto con las de peter es que en big bang que probamos en su día te pero enorme vale mucho mayor que el estándar o lo habitual en otras maquetas y una punta también muy grande o balada vale bueno pues nada un acabado como veis oscuro también un poco habitual natural pero en este caso es como un barnizado digamos oscuro y y nada ese es el poco la traducción entonces hablamos de la máquina fina con un paper bien que tengo que decir o que os puedo contar sobre bueno os puedo presumir que probablemente son una de las maquetas más cómodas que utilizado hasta el momento vale ojo ya sabéis que siempre digo hablo de para mí quiere decir que que aquí hablamos de algo ya a nivel personal vale comodísicas de tocar vaqueta súper rápida un rebote muy cómodo sabéis que yo no soy muy fan de las maquetas finas pero me ha adaptado muy bien es que ha sido una semana en la que he disfrutado un montón tanto en el kit como en el como en el pad o sea es una baqueta para practicar con el pad súper rápida puede ser a veces un poco engañosa en ese sentido porque ya sabéis que bueno pues cuando estás con el pad a veces todo parece que va más rápido que cuando estás con el kit pero el primer resumen que usaría es una baqueta muy 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 cómoda evidentemente si usáis o si os gusta baqueta pesada y gruesa la primera aproximación no va a ser bueno vale no quiere decir que no acabéis queriendo las como yo bien qué os puedo decir bien vamos a ir un poco por partes bien en cuanto al grosor es cierto que es una baqueta fina bueno en mi caso últimamente partiendo de un 5a que es donde yo suelo tomar como referencia bueno 0,550 es bastante más delgada que el 5a pero bueno pues no sé si por el resto de elementos que vamos a hablar ahora pero la verdad es que me he acostumbrado bastante bien a ellas no ha sido un problema muy muy grande pero aquí hablamos como siempre va a depender mucho de primero de vuestra parte física de cómo tenéis el tamaño de la mano el peso cosas de estas en la que ya sabéis que digo siempre que influye mucho a la hora de la percepción o de la comodidad al coger la baqueta y luego del gusto personal también hay que nos sentís más cómodos con gruesas como un fina como siempre esto no digo nada bien longitud es que es prácticamente 16 pulgadas no de hecho yo no vamos no he notado para nada ni ninguna diferencia en cuanto a eso no es como otros casos que he dicho que las cogí en la mano y rápidamente me di cuenta que esta baqueta es más larga de lo habitual pero en este caso no vale es aquello para mí se ha comportado como una 16 pulgadas no no podría no he notado nada con respecto a eso bien pero lo para mí lo más importante o lo más característico de estas baquetas más allá del color que creo que eso da igual no en este caso es más que un tema de gusto personal es la combinación del taper con la punta y es que si no me equivoco es la primera vez que tengo esta combinación que he probado esta combinación que es un taper muy largo con una punta muy grande y ovalada vale bien porque digo la hemos probado a veces con taper largo con puntas más gordas pero esta combinación no la había utilizado hasta el momento de hecho se me hizo muy raro cuando la cogí en la mano la primera vez me pareció extraño que ubica raro una baqueta con un taper tan largo y a su vez con una punta ovalada tan grande sobre todo pensando en jazz que el cerebro no mi cerebro no puede evitar cuando empiezas en jazz sueles tirar hacia punta más pequeña como buscando un poco más ese swing rápido etcétera pero y esto un poco me llamó la atención cuando la escogí bien en cuanto la empiezas a utilizar lo primero que notas es que es una vaqueta que rebota estupendamente vale es una vaqueta muy rápida rebota muy bien muy es muy ligera pero por otro lado la percepción que yo tuve cuando empecé a utilizarla en el kit es que el sonido que obtenía de ellas no era tan tan ligero como suele pasar cuando tienes una vaqueta de este de este taper no tan grande es que lo hemos hablado muchas veces un paper muy largo te da a esa velocidad una vaqueta muy ligera pero un poco más de inestabilidad y pierdes un poco de fuerza de ese volumen el golpe no sé no es muy gordo empieza a adelgazar ese golpe y suena de una manera más ligera no bien en este caso estaba recibiéndose el rebote más ligero del habitual pero dos cosas ni no se producía tanto ese descontrol a la hora de tocar y por otro lado el sonido que obtenías tanto de la caja como del plato no era tan ligero vale notabas un poco más de no tanto volumen como un golpe un poco más redondo vale y bueno pues tras estar probando toda la semana etcétera etcétera claro en el fondo creo que tiene sentido y por qué lo explico o resumo lo que hemos visto muchas veces aquí básicamente yo creo que tenemos dos elementos que se contrarrestan por un lado un taper muy largo nos proporciona esa ligereza pues a esa velocidad y ese ese volumen más reducido pero esta punta tan grande en comparación con la vaqueta y con esta forma avalada hace el efecto contrario es decir tiene una tendencia a darte más volumen engordar un poco tienes más superficie de contacto contra los elementos que golpeas con lo cual en el caso de los platos del plato abre más se oye menos pin el plato esta semana hablaba con uno de vosotros que me había hecho una pregunta sobre el tema de obtener sonido más oscuro del rayo y comentaba un poco que una idea era este de este tipo de cosas no una una punta más larga ovalada que tenga más superficie de contacto con lo cual al reducir ese pin y hacer que el plato ahora más tengamos armónico se produce como un sonido más oscuro suave entonces en este caso se produce yo creo que esa combinación y curiosamente es una combinación que funciona muy bien bueno curiosamente entiendo que no porque esto es una guita diseñada por una de las leyendas de la batería entonces imagino que es uno de los motivos también sirve en la forma de tocar de él en cuanto a sus solos hacíamos solos con muchos golpes dobles muchas o sea simultáneos golpes muy marcados es decir tiene ese bastante sentido es el sonido que lo tenía con una punta así pero al contrario de lo que inicialmente me pareció o esperaba cuando las empecé a las las vi o las cogí es una vaqueta que me ha sorprendido en ese aspecto no me cuando vi la punta pensé que no me iba a encajar mucho vale porque sobre todo una vaqueta pensada principalmente para jazz que es lo que más toca pero creo que es una combinación que funciona estupendamente bien evidentemente pues no sé si estáis si sois alguien que os gusta mucho el pin del ride y cuando estáis unirando os gusta mucho y él muy con claridad ese pin esta punta nos va a ayudar vale para hacer porque va a tener la tendencia a hacer lo contrario les decía que es abrir el plato no pero creo que es una vaqueta muy que siendo muy cómoda y extrañada para jazz es muy utilizable en otros estilos también porque ya os digo que esta combinación consigue eso no consigue darte una vaqueta ligera y rápida pero con un sonido que no llega a ser tan fino o suave como sucede con otros casos de paper tan largo entonces para 16 con la semicorcheas con el hi-hat es súper rápida súper cómoda el sonido en la caja ya os digo que se equilibra muy bien entre esa ligereza y ese ese sonido honestamente a mí me han gustado muchísimo me han gustado mucho creo que es una vaqueta que si os gusta ya desde luego merece la pena probar es poco habitual yo creo esta combinación no es no es muy habitual esta combinación taper y punta pero ya os digo que funciona muy bien la única excepción yo digo que es eso es si os gusta mucho si buscáis precisamente lo contrario no tener ese pin más marcado pues evidentemente en ese caso podéis funcionar con un té pero sí pero igual una punta un poco más pequeña y por redonda o incluso punta de flecha que hemos visto hace poco pero bueno eso sería el resumen paqueta rápida vaqueta fina rápida pero a su vez muy muy bien equilibrada y balanceada en cuanto al al sonido y ha sido una delicia yo digo que vamos es muy más que probable que vaya en el maquetero porque porque es la que creo que se puede recurrir cuando buscas un poco eso no cuando creo que sería un poco el modelo de tipo las yo yo meyer que hemos hablado una vez que se produce cuando estás cuando rápido pero pero no rápido moviéndote por aquí sino eso se me coche a las cosas de éstas pero en este caso creo que tiene una punta eso que te consigue sacar un poco más de sonido enriquecer un poco más el sonido y creo que es una combinación estupenda que funciona muy bien y qué y qué vamos tiene todo el sentido viniendo de quien viene vale así que nada espero que os haya gustado por lo demás nada el agarre bien cómodas no no tiene ningún problema la única peculiaridad si queréis que se ha borrado rápidamente la la marca la pintura y en otros casos parece que aguanta más es la única tontería que puedo decir pero por lo demás yo digo que no olvidas que me han encantado si os si os va a este estilo de baqueta fina con o buscáis algo en esta línea yo desde luego creo que es mucho la pena probar y utilizar y nada más aún como no os presento ninguna baqueta para la semana que viene va a ser una curiosa yo creo y y nada que nos vemos en siete días que tenéis tiempo para probar para preguntar me voy poniendo al día que vuelvo a quedar atrás como siempre pero bueno es mi vida así que nada que nos vemos en el domingo que viene vale ser buenos adiós y buenas y buenas adiós